El chico, esa flor, quizás solo, quizás solo amor Mi explicación, mi ingenio, es testigo que no es así Que confundió a tu corazón, con mentiras, mi decencia, todo Te mintió, te confundió, vive mi cara que todo ganó Vive mi amor, vive mi amor, vive mi amor, la vibra por favor Te mintió, te confundió, te confundió, me lloro ¡Oh! ¡Cambio ya! No sé lo que me vas a acercar, que ya no me quieres ver que me quiere ayudar Si no me digas sin odios Si no me da una patita y una cena ya me prestara me desconecte que hiciste por él me como quiero dar respuesta tu regreso, ay Dios cuando volverás ay, dime para mí ya donde lo voy ¡Arojillo! ¡Arojillo! cuando volverás ¡Puah! ¡Arojillo! ¡Arojillo! ¡Arojillo!